La blefaroplastia es un procedimiento quirúrgico que busca rejuvenecer el contorno de los ojos y el rostro en general. Sus óptimos resultados han logrado convertirla en una de las cirugías más realizadas a nivel mundial. La blefaroplastia es una cirugía plástica ocular que busca rejuvenecer los párpados mediante la resección del exceso de piel que hay tanto en los párpados superiores como en los inferiores. Casi siempre es cosmético, una cirugía cosmética, pero hay pacientes que cuando es tanta la piel que sobra y sobrepasa el borde palpebral, entonces disminuye el tamaño del ojo y obstruye la visión. En este tipo de cirugía no solo se recorta la piel sobrante, también se tiene en cuenta la grasa que exista en esta zona. En los casos que se asocia con bolsas de grasa, retirar la bolsa o reposicionar la bolsa como es en el caso de los párpados inferiores donde a veces hay que reposicionar la bolsa de grasa. Hombres y mujeres actualmente se están realizando estas cirugías en la misma proporción. Buscan operarse si así lo ven necesario. El rango de edad para hacer una blefaroplastia, estamos hablando que pueden ser entre los 35 y los 60 años, los 65 años, es un rango amplio, tenemos los pacientes jóvenes entre los 35 y 45 años donde son procedimientos pequeños, donde se reseca pequeña cantidad de piel, casi nunca hay grasa y los pacientes mayores, 45, 55, 60, donde además de resecar piel, tenemos que resecar las bolsas de grasa. Antes de realizarse una blefaroplastia, el especialista solicita unos exámenes de rigor. Los pacientes por debajo de 50 años sanos no se les pide ningún tipo de examen y por encima de los 50 años, si tienen algún antecedente importante, hipertensos, diabéticos, pues les pedimos lo básico, son exámenes básicos de sangre y una valoración por su médico de confianza, su médico internista, que nos debe dar el visto bueno para hacer este procedimiento. Asimismo, la piel del contorno de los ojos requiere una preparación especial. Se recomienda a todo paciente que se va a operar sus pardos, que tenga una piel limpia, entonces si es posible se recomienda hacer un tratamiento de cosmiatría previo a cirugía, de limpieza facial, hidratación de piel, para tener una muy buena calidad de piel previo a cirugía. El objetivo de una blefaroplastia es devolverle al párpado y por supuesto al rostro un aspecto más juvenil, manteniendo los rasgos propios del paciente y conservando la salud ocular. Se hace con anestesia local, no es anestesia general, es un procedimiento que dura, si hacemos los párpados superiores una hora, si hacemos los inferiores hora y cuarto, hora y media, y si hacemos arriba y abajo estamos hablando de dos horas y media, tres horas. Antes de iniciar una blefaroplastia es muy importante que el especialista conozca muy bien al paciente, tenga claro cuáles son sus expectativas con respecto al resultado, tener un registro fotográfico del antes que debe constar en la historia clínica y firmar los consentimientos informados. En sala de cirugía, bajo anestesia local, paciente sedado por el anestesiólogo, que nos acompaña en toda la cirugía, marcamos la cantidad de piel que se va a resecar, tenemos unos puntos de referencia que son importantísimos siempre marcar para saber cuánta cantidad de piel resecamos, medir la cantidad suficiente, ni más ni menos, para que haya un buen resultado, y las bolsas de grasa, después de que se resecan ese exceso de piel, se buscan las bolsas de grasa y se resecan las bolsas de grasa. En los párpados inferiores, a veces, tenemos que reposicionar a las bolsas de grasa para que no nos vayan a quedar hundimientos marcados, que es lo que se hace cuando desaparece la bolsa de grasa. La blefaroplastia se inicia realizando unas incisiones en la piel de los párpados para liberar y eliminar el exceso de piel y tensar el músculo orbicular. La cicatriz es una cicatriz casi que oculta, los oftalmólogos plásticos que hacemos esta cirugía operamos bajo microscopio, entonces usamos suturas muy finas que casi no se ven, entonces se usa en el párpado superior el pliegue palpebral superior, o sea que solamente cuando el paciente duerme uno ve la incisión, y en el párpado inferior es oculta totalmente porque los cilios o los pelitos del párpado inferior lo tapan, y solamente alcanza uno a ver la extensión de la incisión en la parte temporal que se borra a los 3 o 4 meses de realizada la cirugía. Este tipo de cirugía es ambulatoria, el paciente se va para su casa el mismo día después de la cirugía. A los 3 o 4 días es un paciente que está haciendo casi que todas sus actividades, debe usar lentes oscuros porque pues hay algo de morados y inflamación que se maneja con medios físicos fríos y se le puede hacer un poquito de masajes o drenajes linfáticos que lo hace la cosmiatra y eso acelera la recuperación del paciente. Los resultados finales de esta cirugía plástica ocular pueden verse a los 20 días o un mes después de haberla realizado. Son muy naturales y logran brindar una mirada completamente rejuvenecida. Una de las cirugías que da unos resultados muy bonitos en los pacientes y que rejuvenece la mirada es una blefaroplastia tanto en los párpados superiores como en los inferiores porque se mejora y se demarcan nuevamente las estructuras importantes en el párpado como es el pliegue, la altura, el abotagamiento se quita, o sea esa protuberancia del ojo hacia adelante y si hay bolsas de grasa asociadas pues uno las puede reposicionar o resecar de acuerdo a cada caso. Visite siempre al especialista idóneo, que para este caso puede ser el cirujano plástico estético y reconstructivo o un oftalmólogo especialista en cirugía plástica ocular. Al regresar conoceremos la historia de María Fernanda Monsalve, quien gracias a un concurso hoy puede disfrutar de una mirada rejuvenecida. María Fernanda Monsalve